Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Staymar, audiolibros, historias y mucho más. El dulce escocés de Yuleni Paredes. Personajes de Kyoko Mizuki e Igarashi. La noche fue maravillosa y no hubo intercambio de palabras, solo de miradas. Me perdí en sus maravillosos ojos azules claros, que me hace rememorar esas mañanas en que jugaba bajo el cielo azul. El cielo azul claro despejado, apreciando su belleza, y yo feliz corría y corría llena de alegría. Debo reconocer que es un artista quitando con facilidad las prendas femeninas. Santos cielos. Nos besamos con lujuria y deseo. Él introducía su lengua en cada rincón de mi boca. Nos degustábamos al paladar. En ningún momento dejó de acariciar mi trasero respingado. Sus manos recorrían mi espalda. Mis senos. Realmente era una delicia. Sus manos. ¿Qué manos son tan fuertes y tan poderosas? ¿Cómo te llamo? Él sin dejar de besarme me respondió. ¡Bert! Bert, qué rico me besas, mi amor. Deseo tenerte dentro de mí. Sentir cómo me latigueas fuerte las paredes vaginales con tu rico falo, que está bien duro y grande. Antes, antes quiero, antes te la quiero chupar hasta hacer que tus fluidos vaginales se desborden por completo en mi boca. Y luego te lo meto todo, de aquí hasta... No te vas hasta que te lo entierre por completo. Me informó, jajajaja, con una voz seductora. Gracias, mi príncipe adorado. Él se ubicó en mi zona sur y con los dientes me empezó a bajar mi diminuta prenda íntima de encaje color rosa pálido. Me lengüeteaba en mi parte más sensible. No pude evitar gemir y gemir, como loca parecía gata en celo, en espera de ser ensartada por su macho. Él con los dedos pulgar e índice de su mano izquierda los colocó como una especie de tenaza que le permitió separarme los labios vaginales. Mientras que con su dedo índice derecho me estimulaba la parte más sensible de mi intimidad, a la vez que me la succionaba hasta conseguir por segunda vez que terminara en su boca. Ya casi abatida por las múltiples sanciones sexuales recibidas, él me volteó y en posición de a cuatro me penetró de una estocada, moviéndose frenéticamente de manera insaciable. Me daba y me daba. Dios, este hombre es todo un titán. La manera en la que apretujaba mi trasero realmente era deliciosa. Sentí las manos de aquel machote haciéndome suya, llevándome a conocer las estrellas. Él me preguntó. ¿Te quieres tragar mi semen? ¿Cómo negarme? Sí, pónmela en la boca. Me saboreé todo ese falo, su semen divino con su rico olor a ciruela fresca. Ver un rostro, un ligero color carmesí producto de la excitación, me tenía al borde, al límite. Me daba curiosidad saber si con todas se portaba así. Sí, rayos, lo hice sin preservativo. ¿Cómo me dejé llevar por el momento y, si estoy enfermo, y nada le interesa enfermar a otras? Dios, ¿qué hago? Soy una profesional de apenas 25 años y lo arruiné. Por mi deseo incontrolable de tener sexo desmedido, me siento algo mareada. ¿Princesa, estás bien? Sí, no, sí, digo, no, ¿con cuántas lo has hecho? ¿Por qué no te pusiste condón si tratabas a todas tus clientas, así te las tratas? Te haré un reporte, debes tener ética profesional. Él arrugó el entrecejo y me respondió con un poco de molestia. No tengo clientas, soy bailarín. No ando de mujer en mujer, aunque oportunidades no me han faltado. Confieso, porque entraste conmigo. Tú me gustas, quería probarte. Me diste la oportunidad y la aproveché. No te pienso cobrar ni un cuarto de dólar. Dijo decididamente. Del armario buscó un saco color marrón y de ahí sacó un pantalón color negro y una chamarra del mismo color sin mirarme. Se vistió y se colocó unas botas de cuero. No te molestes, es normal que me ponga nerviosa. Tener sexo sin protección es un asunto serio, te digo. Tú no me conoces y te lanzaste así sobre mí sin pensarlo. Tienes razón. Vístete. Te llevaré a tu casa. Si gustas, para que no, pidas un taxi. Tus amigas deben estar entretenidas. Toma. ¿Qué es? Una tarjeta con mis teléfonos y datos es para vernos cuando gustes si quieres mañana al mediodía. Para ir a una clínica nos haremos los exámenes de laboratorio. Gracias. ¿Mañana al mediodía está bien? Me di una ucha fugaz y me vestí. ¿Lista? Sí. Caminó a su motocicleta una Harley Davidson. Nos topamos con una pelirroja de ojos cafés de aspecto señorial. Sin saludar reclamó. Te dejé varios mensajes hace una hora. Sara estaba atendiendo a la señorita. ¿Qué insinúas? Sara no te insinuó. Te informó que estuve con ella en la intimidad. La mujer de casi 45 años abofeteó a mi dorado rubio arenoso. Eres mi exclusivo. No puedes estar con otra. Lo nuestro terminó hace días. No termina cuando tú lo desees. Es cuando yo quiera conveniente. Entiende que mi esposo no me complace como deseo. Bert, disculpa mi intromisión, pero debo pedir un taxi. Me iré. ¿Te llama Bert? ¿Así es? Así le dije que me llamara. Como te dije, ahora estoy con ella. ¿Cuánto te está pagando? Duplicaré. No, triplicaré el monto. Él no me cobró y tampoco sabía cómo pagar si con crédito o con cheque al portador. En donde se paga realmente su servicio fue excepcional. Compórtate, Candy. Recuerda que ahora tienes una preocupación encima y por lo que se ve, tuvo una relación con esta mujer y ahora la mujer se dirige a mí. No sé cómo no te partió en dos con su miembro si eres bajita. Señora, en el sexo la estatura no importa y no soy tan bajita, mido uno sesenta, uno sesenta y dos. Y él no se quejó de mi vagina. Él la disfrutó. ¿En serio fui capaz de decirle esas palabras? La mujer con altivez me dijo, eres una corriente, una simple putilla de a rato en su cama ya volverá conmigo, que soy una dama digna. Se giró hacia él para insistirle que regresará con ella. Continuará. Si desean escribir esto para relajarme un rato, gracias a Carolina Veloso que me motivó a ver más allá de lo escrito. Espero haberlo plasmado correctamente. Una historia de Yoleni Paredes, el dulce escocés, romance, humor, Candy y Albert. Nos vemos en el siguiente episodio.